Si te equivocaste, has acumulado un tesoro, porque esa equivocación se puede transformar en tu mejor futuro, porque puedes crear un mejor futuro con esa serviduría que adquiriste, y si la compartes, y la persona a quien la compartes, si es sabia, te va a amar, te va a amar. Si es necia, te va a decir, no, yo no vivo experiencias que no he vivido. Bueno, allá hay a cada quien, ¿no? Hay necios que hay sabios, hay gente que le gusta aprender. Pero básicamente, sobre este tema que creo que es tan importante hoy en día, y va a ser importante siempre, el uso correcto del dinero, que va dentro de una buena planificación, un buen presupuesto, ser meticulosos, así como le dedicamos tiempo a gastar, hay que dedicarle tiempo también a ser meticulosos, a anotar todo lo que podamos, aunque sea, no sé, parezca ridículo, anota un dólar. O sea, ese dólar, si tú tratas mal ese dólar y no tuvo un buen, una buena inversión, no tuvo un buen gasto, o no fue para construir el bien, ¿y a qué voy con esto? Los egresos, no necesariamente son egresos que vayan a disminuir tu patrimonio. Los egresos pueden ser pago a tus empleadas domésticas a tiempo, el pagar tus deudas a tiempo, el que ahorres a tiempo, el que pagues tus impuestos personales a tiempo, porque eso es parte del bien. Y cuando tú haces las cosas bien, y sabes que cada egreso va hacia donde tiene que ir, cumplir tu obligación en esta sociedad. Y para resumir, yo lo puedo tener resumido en tres puntos, va de la mano con la humildad, para recibir la autocrítica dentro de tu hogar. Tres, hay que ser muy disciplinado, y si no eres disciplinado, hay que adquirirla. ¿Y cómo la adquieres? Esforzándote. Si antes no te gustaba, se me ocurre, dedicarle dos horas al computador, o una hora para revisar lo que gastaste, bueno, anótale una libreta todos los días, te sientas un domingo y lo haces. Y tercero, que siempre estés consciente de que no eres infalible. El mundo cambia, el mundo cambia. El COVID nos demostró que somos tan débiles, y así estés blindado con la mejor planificación, con todo lo que tú quieras hacer. El COVID nos demostró que nos ha desordenado la vida, pero es para bien. Hoy en día, si volvemos a una seminormalidad, porque no vamos a vivir una normalidad como la antes. Eso va a pasar mucho tiempo para vivir esa vida tan feliz que teníamos hace meses atrás. Pero esa seminormalidad, que ahora vamos a estar con mascarillas, nos invita a que, si antes venía cometiendo errores, los tengo ahora que corregir. Y es mi oportunidad, porque si no aprovechamos este tren, créanme, no va a haber otro tren. Ese tren de la oportunidad se va. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!